saludos bienvenido a colisión tv gracias por estar en sintonía conmigo mis seguidores los quiero un montón gracias por felicidades en este nuevo año 2023 espero que todos estén pasando bien acuérdense que este canal está dedicado a aquellas personas que le gusta hacer sus proyectos en su casa para pintar su carro para hacer la hoja latería todo lo que tenga que ver con vehículos verdad le vamos a estar enseñando vídeos de todo eso si le interesa todo ese tema de suscríbase al canal dejen un dedito arriba y mira lo que tengo aquí por fin mire lo que tengo aquí tengo la pistola que voy a estar sorteando en el canal esta es la pistola que voy a estar sorteando en el canal esto es un ferrari de pistola esto no es una pistola barata le voy a hacer hacer un abrir de caja le voy a demostrar todo lo que trae la pistola esta es la pistola oficial que vamos a estar sorteando en el canal así que si usted quiere ganarse una pistolita de saber lo único que tiene que hacer es dejar un dedito arriba comentar en el vídeo verdad comentar el vídeo y estar suscrito a colisión tv vamos a hacer un unboxing de esta pistola vamos a abrir la cajita vamos a ver qué es lo que trae nuestra pistolita trae nuestra copa trae nuestra copa de pintura aquí tiene las medidas estándares para la pistola dentro de la copa está el regulador de aire ok mire este regulador de aire mire este regulador de aire este regulador de aire es digital no es un regulador de aire chiqui chiqui ni nada por el estilo mire compré un poquito la caja ahí mire mire el regulador de aire mire el regulador de aire ahí es digital le dice las presiones que usted tiene que sirve pero aquí dice pici hay que es la presión de aire también le da este los variómetros de la del compresor y le da también el pv a que cuánta presión usted tiene en otra media aquí está este digital de estos un esto es un regulador de aire digital para la pistola viene incluido en la pistola yo ni lo tengo vamos aquí tiene regulador de aire tiene la copa tiene la copa de pintura tiene un kit para limpieza un kit para limpieza con el filtro interno y todo tiene un kit para limpieza tiene una boquilla adicional adicional tiene una boquilla 1.4 tiene una una boquilla 1.4 con su aguja y su pistola y aquí está la bebecita de la bebecita mire esta pistolita este no va a encontrar ningún otro canal mire esta bestia mire cómo se llama se llama la bestia pero esto es una pistola profesional de alto grado profesional esta es la pistola que yo voy a estar sorteando en el canal es nueva nueva ni yo la tengo yo tengo la mía usadita 1.3 1.3 y la puede convertir en 1.4 esta pistola esto es un maquinón de pistola esto es un lamborghini de pistola mire qué preciosura mire qué preciosura y lo único que usted tiene que hacer es suscribirse al canal déjenos en los comentarios un comentario mire colisión mire colisión me encanta ganarme esa pistola me gustaría ganarme esa pistola y también suscríbase al canal comenten el vídeo y usted puede ser el ganador de esta gran pistola espero que le guste el vídeo espero que esté suscrito que dios lo acompañe que dios lo cuide chaito corillo